El paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente en riesgo de ictus, está incluido en el chasvasc, pero la anticoagulación y sobre todo la anticoagulación clásica con antivitamina K es especialmente compleja en la insuficiencia cardíaca por diversos factores. El paciente con IC es un paciente polimedicado que sufre frecuentes hospitalizaciones, que tiene comorbilidades, disfunción hepática, fragilidad, etc. Por tanto, el control de la anticoagulación es especialmente pobre con antivitamina K en la insuficiencia cardíaca y esto puede tener implicaciones en el pronóstico de los pacientes. Este fue un estudio que realizamos en nuestro centro, el Hospital Clínico de Valencia, pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca con infracción auricular tratados con antivitamina K. Únicamente el 19% de los pacientes se presentaban en el hospital con un INR en rango y tanto la infra como la sobredosificación fueron predictores independientes de una mayor mortalidad en el seguimiento. Por tanto, el controlar la anticoagulación de estos pacientes es especialmente complejo. Esto al final se traduce en que muchos pacientes no reciben la anticoagulación que deberían recibir y no recibir anticoagulantes en pacientes con insuficiencia cardíaca de infracción auricular conlleva evidentemente un peor pronóstico. Los anticoagulantes directos tienen especiales ventajas o potenciales ventajas en el paciente con insuficiencia cardíaca. Tienen un menor potencial de interacciones farmacológicas, son generalmente más seguros, un efecto predecible y además permiten reducir el número de visitas a centros de salud y a centros hospitalarios para controlar los niveles de aceno cumarolo de warfarina. El paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que estuvo especialmente bien representado en los ensayos cínicos pivotales con anticoagulantes directos, de tal manera que casi la mitad de los pacientes incluidos en los pivotales tenían un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Esta prevalencia varía en función de los estudios porque la definición de insuficiencia cardíaca fue diferente entre los cuatro ensayos cínicos pivotales. Si nos vamos a los resultados, esto es un metaanálisis que reúne los resultados en el subgrupo concreto de pacientes con insuficiencia cardíaca, observamos que los anticuagulantes directos reducen el riesgo de ictus frente a antivitamina K, son más seguros reduciendo el riesgo de sangrado e incluso con una tendencia a que protejan más frente al sangrado que con el paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, reducen sangrados totales y reducen de manera muy importante la hemorragia intracranial frente a antivitamina K. Por tanto concluimos que la anticuagulación en la afección auricular y a insuficiencia cardíaca con antivitamina K es especialmente compleja los sacos tienen buenos resultados en los ensayos cínicos pivotales de eficacia y de seguridad por los que podemos considerar que actualmente son de elección en el paciente con insuficiencia cardíaca y infección auricular no valvular.